¿Cuál es la central de la operación de emergencia? Que habían sido víctimas de varios disparos, según lo que comentaban los vecinos. Inmediatamente procedimos a trasladarla al hospital de Guaral, conjuntamente con un familiar, en este caso creo su esposa y un familiar más, para el auxilio correspondiente. Ya lamentablemente es en el hospital de Guaral, donde ya los médicos de turno de servicio certifican su deceso. ¿Cuánto tiempo aproximadamente de que pasó el hecho, según los testigos, ustedes han llegado al lugar? No, bueno, efectivamente a los 5 o 10 minutos justo nos encontramos, quien les habla, justo nos encontraba patrullando por el estadio de Unión Guaral. El estadio de Unión Guaral inmediatamente nos dirigimos a la zona, con el apoyo de otra unidad más y un motorizado. Y encontramos el tumulto de gente, la persona ya así en el suelo, sangrándose. Y nosotros, bueno, siempre a prestar el apoyo, ¿no? El apoyo correspondiente y trasladamos al hospital, ¿no? ¿Qué es lo que manifiestan de la gente que ha estado detestido de repente en el lugar en el momento? No, bueno, según los comentarios, los vecinos, la gente, ¿no? Que el señor había llegado a su casa, venía a su casa con una moto taxi, ¿no? Una moto taxi, ¿no? Y allí es su casa y, según lo que comentaban la gente, que dos personas con una moto lineal, ¿no? Habían sido los que habían victimado a este ciudadano, ¿no? A este doctor. ¿Cuántos disparos supuestamente han escuchado la gente? No, según lo que se indica, ya en el hospital, tres disparos, ¿no? Tres disparos al cuerpo de la víctima, ¿no? ¿No es más que él, no más que tú, no? No, felizmente solamente él, nada más. Y, bueno, esa es la información que dan los vecinos, ¿no? Y, bueno, como siempre nosotros, patrullando y apoyando e inmediatamente estando alerta al voz llamado, ¿no? De la central para cualquier apoyo, ¿no? Cuando usted llegue a un lugar, ¿vamos a certificar de repente signos de vida para poder llevarlo a la mitad? No, sí, como todavía la persona, como les digo, ¿no? Nosotros llegamos y no había pasado mucho tiempo, trasladamos al hospital, ¿no? Ustedes saben que los que certifican al 100% un deceso, ya son personas, en este caso, ya sea paramédicos o los médicos de turno, ¿no? Ellos son los que pueden certificar al 100% el fallecimiento de una persona. Ustedes llegaron antes que la policía, definitivamente, para poder atenerlo, felizmente, ¿no? No, sí, sí. Es decir, como les digo, estamos patrullando cerca, nos hicimos presentes al lugar de desecho para apoyar el traslado, ya en la comisaría, ya en el hospital de Guaral, ¿no? Se hizo presente una unidad de la Policía Nacional para la diligencia del caso, ¿no? Él vivía en el lugar donde estaba... Sí, sí. Según, como les digo, trasladamos al señor esposa, ¿no? Según indicó que el señor llegaba a su casa y, según indicó al esposo, ¿no? En el domicilado en esa zona, ¿no? El trabajo de ustedes en estos casos, como el deyer, es usted, seguramente, trasladarlo, de repente, a veces la policía, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan? Sabemos que, realmente, es la primera vez que están en un hecho lamentable como este. No, bueno, lamentablemente, en este caso, nosotros, serenados, obviamente, el trabajo es disuasivo, ¿no? Un trabajo preventivo, disuasivo, pero cuando hay temas traslados de este tipo de emergencia, también apoyamos, ¿no? Apoyamos, usted sabe que en este tipo de casos, lamentablemente, el tiempo es oro, ¿no? El tiempo es oro y tenemos que apoyar a la persona. Hay veces, de acuerdo a la disponibilidad, hay veces también estamos apoyados por los paramédicos y los bomberos, ¿no? En este caso, o hay veces también hay oportunidades en que, a veces, de acuerdo a la disponibilidad del personal y de la ambulancia, del hospital y del seguro, hay veces también nos prestan el apoyo, ¿no? Pero, ya, coordinadamente, una vez que coordinamos y no contamos con dicho apoyo, nosotros mismos procedemos a evacuar a las víctimas, ¿no? ¿Se desconocen, definitivamente, el motivo por el cual le ha sido abastecho? No, definitivamente, bueno, se desconoce, ¿no? Se, siempre, los vecinos, todo, pero nosotros, no, no, como le digo, no, nosotros no podemos dar veracidad a las versiones, ¿no? Porque ya todo está en manos de la policía para la diligencia del caso.